Un residente del barrio La Victoria ha hecho llegar una denuncia por el constante consumo de sustancias psicoactivas por las escaleras de este sector. Hoy solicitan a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. Afirman que está afectando a niños y adultos mayores que habitan en las casas cercanas. Ya hay muchos, han habido muchos problemas por la misma situación, dado que los vecinos ya están cansados, están cansados de ver que la policía no hace nada. Aún cuando los llaman, no vienen y ellos se han apoderado de este lugar como cosa de que no les vale nada. Si hay niños, si hay adultos, a ellos no les importa. Las imágenes impactantes muestran la oscuridad del lugar, sitio que se presta para que estos jóvenes consuman drogas por este sector. En el video se muestra el reclamo de uno de los ciudadanos hacia los consumidores. Yo lo que le digo es, yo a usted no le peleo, ustedes pueden fumarse lo que sea, meter voces, hacer lo que sea, pero usted tiene que mirar que aquí hay niños viejos, porque hay una señora de edad ahí y ustedes siguen fumando. A mí no me importa que ustedes fumen marihuana donde sea, donde sea ustedes pueden fumar. Claro, como no están sus hijos, como no están aquí su familia, su mamá, entonces uno de las tienen que tragar en sed. Afirma la comunidad que no ha sido la primera vez y que es constante, que llaman a las autoridades, pero en algunas ocasiones no llegan. Se espera un pronunciamiento de las autoridades por el panorama que se está evidenciando en las diferentes comunas, por el incremento del consumo y la delincuencia en Barranca Bermeja.